Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tenemos los mismos derechos humanos que las personas adultas. Estamos luchando por nuestros derechos para que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás. Para cada niña y niño. El derecho a aprender. Para cada niña y niño. El derecho a la no discriminación. El derecho a la salud. El derecho a ser libre. Para cada niña y niño. El derecho a vivir sin violencia. El derecho a levantar la voz. El derecho al cuido. El derecho a un medio ambiente a un medio ambiente. Para cada niña y niño. Todos los derechos. Somos luz, soñamos, impulsamos y creamos. ¡Feliz Día Mundial de la Niñez!